hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del año 2023 y el día de hoy les traigo las tendencias en decoración así que si tú eres de esas como yo que nos gusta decorar saber de las tendencias que viene de moda que se está usando quédense viendo el vídeo hasta el final porque les traigo nuevas ideas así que vamos a comenzar antes de comenzar quiero destacar que para este año 2023 las tendencias vienen en muchos estilos muchos colores pero no por eso vamos a ir corriendo a comprarnos todo lo que nos guste o todo lo que veamos de moda sino que hay cosas que podemos transformar que de pronto ya las tenemos en casa y que no la hemos usado por algún tiempo de todas maneras aquí nos vamos a informar de varias cosas que de pronto a ti te van a gustar primero interior con multiusos estos son espacios que los pueden usar para diferentes propósitos ahora muchos hogares no solamente son usados para vivir sino también como zonas de trabajo lo más popular van a ser los comedores que no sólo servirán para comer sino como cuarto de juego o de estudio hay mesas de comedor que son súper modernas traen una tapa en la parte de arriba y que cuando tú la quitas queda como una mesa de billar también se verán cuartos de escucha o sala de escuchar son aquellas que están como decoradas con guitarras con audífonos con discos y carátulas estos espacios están ganando cada día más popularidad y en realidad son espacios dedicados a escuchar música ya sea uno solo o en grupo un estilo que viene muy en tendencia y viene para quedarse es el estilo arte este estilo se basa en utilizar figuras geométricas estos espacios son frecuentemente amoblados con una mezcla de texturas muebles que hacen el lugar no sólo elegante sino versátil pueden ser líneas rectas en zig zag curvas en espiral o circulares otro estilo que viene muy popular ya desde el año pasado es el estilo tradicional mezclado con piezas vintage eso sí con mucha luz natural o lámparas para hacer el look más moderno otro estilo que a ustedes a lo mejor les parecerá curioso el nombre es el estilo nostalgia porque a nosotros nos encanta ver el pasado y recordar cosas de años anteriores y traerlo a nuestros espacios ya sean con colores con piezas decoraciones que nos recuerden algo del ayer por eso se llama así nostalgia y este será muy popular ya sea por recordar a una persona o cosas del pasado será algo personal y una historia linda que contar de este espacio otro estilo es el estilo vintage que estará muy en tendencia porque traerá interés a un espacio decorados con cobijas con sillas muebles con texturas vintage y decoraciones esos fueron como los estilos más destacados que se van a estar usando en este 2023 qué se va a estar usando en cuanto a decoración primero las lámparas lámparas pequeñas grandes de techo de pared con baterías con control se usarán en toda la casa en la cocina en el baño harán los espacios más románticos más claros y más relajantes una decoración que había pasado de moda no sé si ustedes se acuerdan son las unidades de pared que se usaban tanto en la sala de televisión en una sala para poner libros y todo vuelve en tendencia pero eso sí son muebles de pared ahora vienen unidades de pared más modernas para que mantengas todo en su lugar y organizado especialmente aquellas unidades que son como flotantes que están fuera del piso o que son gabinetes o repisas igualmente que flotan para el cuarto de televisión para la entrada o para la sala estas van a ser muy populares repisas cerradas o si no abiertas para decorar o si no para organizar o para almacenar otra cosa que se vuelve más y más popular es la naturaleza traer la naturaleza al interior de la casa no solamente en cuanto a las plantas sino pueden ser colores de pared como tonos madera tonos verdes muebles de madera usar texturas naturales como ratán bambú pisos de madera o si tienes un espacio que da hacia un jardín dejar que la naturaleza se vea en el interior de la casa o si podemos crear un pequeño jardín alrededor de nuestro espacio y así sentir la naturaleza más cerca otra cosa que estará de moda o más bien se tomará en conciencia es la salud y el bienestar de los espacios y hemos entendido que nuestros espacios alrededor tienen un gran impacto en nuestra vida de cómo nos sentimos físicamente y mentalmente nuestros espacios tienen un gran impacto en nuestra salud en general y nuestra felicidad estamos tomando más en cuenta la calidad del aire la calidad de la luz el nivel de la humedad los productos o materiales dañinos y lo que hablábamos anteriormente utilizar plantas naturales así que tenemos que crear espacios o rinconcitos para relajarnos para leer para escuchar música como decíamos anteriormente para charlar para disfrutar en familia para meditar y para orar lugares que no tengan televisión computadora y que no usemos el celular algo que ya ha venido de moda desde algunos años es crear cuartos de manualidades mucha gente han pasado en los últimos años trabajando en oficinas desde sus casas y ahora quieren crear como estudios de manualidades para poder crear bisutería pinturas decoraciones en realidad como un estudio de creatividad y así tener beneficios mentales y diversión a la misma vez otra decoración muy popular que los jóvenes habían quitado de sus decoraciones son las cortinas para darle más elegancia a los espacios y estilos elegantes estilos romanos con cenefas y con curvas por último que yo no pensé que que esto volviera jamás son las cocinas cerradas opuesto a lo que se usaba anteriormente y ya lleva muchos años usándose cocinas abiertas con suficiente espacio abiertas a la sala de televisión o abierta a otras áreas seguimos con las tendencias pero en colores este año viene con muchos colores porque se van a estar usando los colores vibrantes primero el color mostaza este es un color acogedor un color cálido que le dará vida a cualquier espacio otro color muy de moda es el color verde café la gente está dándole más valor a estos tonos como colores que calman y tranquilizan más como tonos tierra otro color es el azul va a ser un color muy popular es un color vibrante muy lindo para las salas de televisión o simplemente en un cuadro o en algún mueble otros tonos son los colores madera que se verán más fuerte en los muebles este año algo que se estará usando muchísimo son las rayas en color blanco y negro ya sea que tú las crees en una pared con algún papel tapiz o si no con telas en los muebles o también en alguna decoración en alguna pieza con pinturas este otro color a mí me encanta creo que es uno de mis preferidos viene el color dorado para quedarse por muchísimo tiempo el dorado regresa para quedarse para siempre este será una paleta súper encantadora en tendencia con tonos cálidos sobre tonos fríos otros colores de moda son los rojos los naranjas y los terracotas ahora sí les voy a revelar el color del año 2023 según los expertos y según el instituto pantón el color de este año es el color magenta y cuál es ese color magenta que hay a veces mucha confusión con este color este color tiene varias definiciones es como más rosadito como más morado como más rojo es un color similar al fucsia en realidad es un color que puede variar desde el rosa intenso a un púrpura saturado bueno amigos gracias por haber visto el vídeo hasta el final no te pierdas los siguientes vídeos porque les voy a traer más ideas manualidades espacios decorados así que si tú eres nuevo por favor suscríbete activen la campanita para que no te pierda ninguno de los vídeos que estoy sacando a la semana regálame un like si te gustan estas clases de vídeos y también recuerden seguirme por instagram estoy como sabisandy-1 así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao y